gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 13 de mayo seguir viaje el progreso en recuperación es un viaje constante cuesta arriba texto básico página 95 cuanto más tiempo llevamos limpios más empinado y estrecho parece hacerse el camino pero es dios no nos da más de lo que no somos capaces de manejar por muy difícil que se vuelva el camino por muy estrecho y sinosas las curvas hay esperanza y se basa en nuestro progreso espiritual si seguimos asistiendo a las reuniones y nos mantenemos limpios la vida se vuelve vaya diferente la búsqueda constante de nuestras respuestas a los altibajos de la vida puede llevarnos a cuestionar todos los aspectos de la de esta la vida no siempre es agradable y es entonces cuando debemos dirigirnos a nuestro poder superior aún con más fe a veces lo único que podemos hacer es agarrarnos con fuerza y creer que las cosas mejorarán con el tiempo nuestra fe derivará en comprensión empezamos a tener una imagen más amplia de nuestra vida a medida que nuestras relaciones con el poder superior se desarrolla y profundiza la aceptación se convierte casi en un instinto independientemente de lo que suceda mientras recorremos el camino de recuperación confiamos en nuestra fe en un poder superior bondadoso y seguimos adelante sólo por hoy sólo por hoy acepto que no tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida sin embargo tendré fe en el dios que concibo y seguiré el viaje de recuperación sólo por hoy esperando que te haya gustado el sólo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos estamos viendo en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego